Enrique, ¿qué te pareció la capacitación? Sí, no, está muy bueno, porque sirve para aprender y también para regresar en esto. ¿Y cómo se preparan para estar allá en Villa de la Quebrada o en Renca? Sí, estamos muy bien, muy bien preparados ya. ¿Qué aprendiste? Aprendimos a hacer la CIP, realmente hicimos todos los procedimientos perfectamente. ¿Por qué vino a hacerse la CIP? Es necesaria en la provincia, por eso lo habíamos escuchado como una medida importante de digitalización y bueno, acá estamos. ¿Qué le parece hasta ahora el sistema? Me parece que es un sistema que está implementado para dar agilidad a ciertos trámites, así que me parece bastante importante y flexible. Manuel, ¿qué le pareció el trámite? No, todo muy bien, todo. ¿La hizo por el trabajo? ¿Vive acá en San Luis usted? Sí, vivo acá en San Luis y por el trabajo también. No, todo muy bien.